Jugando Plantas vs Zombies, pero perturbador What the fuck? ¿Qué es eso? No sé qué zombie sea, pero se ve horrible Voy a colocar una zampalga, ¡a la madre! ¿Y esta zampalga que pareciera que tuviera poder cósmico? Creo que todos estamos de acuerdo de que esta es la planta que más me intriga Tiene un diseño muy diferente al de los demás ¡A la miércoles! Ya le vi, ya le vi Dios mío, esa girasol te debe quitar el alma Oye, la plena, no sé qué da más miedo O los zombies, o las plantas Porque mira estos diseños ¡A la verga! Y esta inoceta tiene cara como de maniático ¿Qué vergas? Oye, qué rápido volvió la niebla No se preocupen, yo iluminaré Literal, pendejo, no duró nada Ok, mijos, pasaron cosas Pasaron cosas Los zombies han sido mucho más poderosos de lo que pensaba La niebla aparece cada 5 segundos Y ya he perdido la mayoría de mis plantas Lo siento, pero creo que voy a perder No jodas Y el que me va a dar el golpe final Es un zombie bailarín ¡Qué deshonra! No! ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! ¡SUSCRIBETE!